En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, los ladrones se llevaron más de 7 millones de pesos. Autoridades se investigan para dar con el paradero de los responsables. Y llegó el bus del Ministerio de Comercio y Turismo Barranca Bermeja. Hasta el 30 de junio, profesionales asesoraron a la comunidad interesada en impulsar proyectos de gran impacto. En Los Deportes, espere todos los detalles del encuentro del partido de softball entre Marlins y Jaguares. Al cierre, mañana se celebra en todos los corregimientos de Barranca Bermeja el Día del Campesino. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Los empleados del consorcio Navelena, quienes vienen protestando desde hace dos días a las afueras de Cor Magdalena, decidieron desnudarse. Esto para exigir la cancelación de tres meses de salario que les adeuda la entidad. Así, desnudos se sienten los más de 190 trabajadores de Navelena por el gobierno nacional, quienes decidieron tomar esta medida de despojarse de su ropa para exigir la cancelación de tres meses de salario que les adeuda la entidad. Protesta que ya completa varios días y que mantiene bloqueadas las entradas de la sede de Cor Magdalena. Nadie hace nada para que nos paguen los sueldos a nosotros. Estamos desnudos ante la protección del Estado. El Estado no nos cubre con la ley ni nada. Esas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidades, tenemos necesidades en la casa. Estamos al desnudo porque el Estado nos ha estado manipulando, nos ha estado dejando al olvido porque hemos trabajado para que esto salga adelante y mire con lo que nos salen ahora, pues que no hay plata, que la plata la tiene la fiducia embargada. Algunos trabajadores decidieron desnudarse ante los medios de comunicación para mostrar de cierta manera cómo se encuentran económicamente ante la no cancelación de sus salarios. Aseguran que las deudas no dan espera y la situación de varios de sus compañeros es crítica. La casa, esta mañana hubo una historia de un compañero que el dueño de la casa cerró la puerta y no le dejó sacar sus enseres porque debe dos meses de arriendo. Entonces, en esas condiciones la mujer se le fue, terminó. O sea, se han destruido ya seis matrimonios de gente de la empresa. Estamos en una crisis que en la casa nos cortaron los servicios, la luz, el agua. Ya, por ejemplo, la otra semana entran los niños a la escuela y no tenemos que darles para que ellos se sostengan. Entonces, en estos momentos nos encontramos acá, como lo ven, en una crisis muy, muy grave. Los trabajadores vienen adelantando desde hace dos días esta protesta por lo que ellos consideran incumplimiento del acuerdo laboral que firmaron con el consorcio para el pago de las indemnizaciones y liquidaciones que les corresponde. La fecha límite que se había fijado fue el 20 de junio de este año y aseguran que hasta el momento no hay ni pagos ni una respuesta oportuna. Y los trabajadores estamos necesitados de que nos paguen. No se está haciendo nada. La gente de Cor Magdalena parece que uno le hablara y ellos están ahí pensando que sí, que sí se puede, que la ley. Están todos cagados del susto porque el escándalo de Ebrez, hombre, tengan las pelotas, tengan la berraquera, de salir y responder por lo que deben. Porque a nosotros nos debe tanto Nabelena como Cor Magdalena, porque es socio de la APP. Dieron a conocer que levantarán la protesta cuando se cumplan con lo que se había acordado. En otras noticias, dos personas murieron y otra más resultó gravemente herida en un accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Sabana de Torres. El joven herido fue trasladado a Barranca Bermeja y remitido a la clínica Magdalena con un trauma craneocefálico severo. El fatal accidente se presentó en la noche del viernes en Sabana de Torres cuando los tres jóvenes se transportaban en una motocicleta al parecer en estado de embriaguez y a alta velocidad, donde habrían perdido el control del velocípedo estrellándose contra un árbol, perdiendo la vida de manera inmediata Alexander Meros Rojas y Luis Alberto Guarín Bermúdez, quedando gravemente herido a vicepúlveda Patiño, quien fue trasladado a Barranca Bermeja siendo remitido a la clínica Magdalena por un trauma craneocefálico severo, dictamen suministrado por el hospital de Sabana de Torres. Según versiones, los jóvenes se encontraban en un establecimiento abierto al público en esta localidad, donde decidieron retirarse del lugar sin saber que se encontrarían con la muerte. En menos de 24 horas, dos hurtos se presentaron en Barranca Bermeja, en uno de ellos mediante la modalidad de fleteo. Los delincuentes se llevaron 7 millones de pesos y algunas pertenencias personales. El primer hecho se presentó hacia las 2 y 30 de la tarde, cuando dos hombres con casco cerrado ingresaron a las oficinas de radio taxi ubicadas en el barrio La Floresta, sector de la Comuna 3. Intimidaron a los trabajadores llevándose la suma de 550 mil pesos. Al lugar llegaron también las autoridades para recopilar toda la información y dar con el paradero a los responsables de este robo. Bueno, sí, sobre las 2 y media de la tarde hubo un hurto en la empresa de radio taxi, donde dos sujetos, al parecer armados, entraron a estas oficinas y le hurtaron a las personas que estaban trabajando dentro de la misma. Estas personas les quitaron los elementos personales y dentro de las denuncias pues nos reportan que en la empresa les robaron 550 mil pesos. Inmediatamente informaron las personas a las autoridades. Y hacia las 7 y 30 de la noche, cuando empresarios de la firma contratista Forescar Limitada se encontraban dentro del estadero Matpollo, en la calle 49, hombres que se movilizaban en una motocicleta entraron al establecimiento, los intimidaron con arma de fuego, llevándosele la suma de 7 millones de pesos, dinero que hacía pocos minutos habían retirado de una entidad bancaria. Cuando estábamos aquí haciendo la cola, llegó un tipo y cogió a mi hermano, le quitó el maletín y le quitó el maletín a mi hermano y después le quitó, déjeme el celular y lo rapó y le quitó el maletín, cogió el arma y se le fue a mi esposo y le dijo, la plata, la plata y sabía dónde estaba la plata. Y le sacó, el gordo no le quería entregar y la entregó y se llevó la plata y yo salí corriendo y grité, ayúdenme, ayúdenme policía, por favor, nos están robando. Según información, estos dos sujetos ya les venían haciendo seguimiento desde el banco donde habían retirado el dinero y al momento de pagar el pedido que habían hecho en el asadero, fueron abordados por los dos hombres quienes además del dinero, los despojaron de varias de sus pertenencias. Que me robaron ahí los papeles y celular, no más, y al cuñado me le robaron 7 millones de pesos y el bolso, maletín, ya todos los papeles y un celular, Motorola, Moto G, cuarta generación y los papeles de una moto, tal vez de propiedad, la cédula, libreta, pase, todo y tarjetas de crédito, todo. Los sujetos que se movilizaban en una motocicleta emprendieron la huida del lugar. Las autoridades se pronunciaron ante los casos de hurto que se presentaron en Barranca Bermeja, indicaron que se adelanta un plan candado para dar con el paradero de los delincuentes. Las autoridades de policía del Magdalena Medio activaron de inmediato un plan candado que busca garantizar la tranquilidad y dar con el paradero de los responsables de los robos que se presentaron en las últimas horas en Barranca Bermeja. Se dispondrán algunos controles de seguridad en sitios estratégicos de la ciudad. La policía de investigación criminal empieza a hacer una recolección de información tanto de videos, cámaras y testimonios donde nos da unas buenas bases para iniciar una investigación y dentro de ojalá muy poco tiempo poder ubicar a estas personas que cometieron este hecho. Las autoridades dieron a conocer que se están adelantando las investigaciones pertinentes y la recopilación de información como versiones de las víctimas, así como videos de seguridad de los establecimientos donde se presentaron estos dos robos que ayuden a dar con el paradero de los responsables. Donde ya tenemos unos registros y unos videos y testimonios que podemos iniciar unas investigaciones de fondo y hasta el momento estamos haciendo esas búsquedas y esas persecuciones, tenemos unos buenos indicios y ojalá podamos dar un pronto resultado. Es de anotar pues que obviamente hemos tenido este incremento en estos dos días pero el accionar y el actuar de la policía no cesa. Es por eso que nosotros siempre pedimos la información de la ciudadanía a tiempo y ojalá con detalles específicos de las personas. El oficial hizo un llamado a la comunidad que cuando se retiren fuertes sumas de dinero de alguna entidad es necesario tener en cuenta los protocolos de seguridad y pedir ayuda a las autoridades. Bueno, siempre lo hemos dicho, nuestro servicio es permanente y gratuito para el acompañamiento de las personas que retiran los dineros. Siempre estamos en contacto con los gerentes de los bancos, con los trabajadores de los bancos, con los cajeros de los bancos para que se hagan esos acompañamientos. Se solicita al cliente que pida ese servicio. Entonces, por eso es muy importante que las personas no se confíen, que no anden solos, que informen lo mínimo posible cuando hagan esas transacciones, que cambien de rutina, que cambien de desplazamientos. Pero lo más importante, que pidan el servicio de acompañamiento. La Policía Nacional está presta para hacer los acompañamientos y evitar así casos de fleteo o hurtos. Y peor aún, si de pronto hay una reacción por parte de la víctima, ojalá Dios no quiera, haya una situación que lamentar. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Les continuamos llevando a ustedes lo que pasa en la ciudad y región, esta y otras informaciones de enlace en noticias. Usted las puede encontrar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, nuestros brackets, Chrome, es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace en noticias, al regresar los esperamos con más de lo que usted quiere. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luzca su sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud, ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La señora Ana Celina Concha Costa cumple su primer mes de fallecida. Por este motivo, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una Eucaristía los días 25 y 26 de junio en la Catedral La Inmaculada a las 6 y 30 de la tarde. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52, número 2760 En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner, Prado, Hilux y RAV4 No hay excusa para no comprar Toyota Para que ahorres más Más, más, más Llegaron las super ofertas Más, más, más Más por menos Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada Consulta integral y exámenes computarizados Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región Punturas optálmicas e industriales Óptica SIO limitada Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web Poder verificar la identidad de nuestro personal Y muchos otros servicios en nuestra app móvil Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana Las 24 horas del día O recibir atención personalizada en nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente O descarga nuestra app en app store o play store Esa más cerca de ti Esa Grupo EPM Vigila Super Servicios Autoservicios La Quinta Grandes descuentos de aniversario Fin de semana Cartón de huevos por 30, 5.900 Papel higiénico Scott Matziroyos por 12, 10.480 Pony Malta Sikpat por 200 mililitros 3.400 Harina de maíz El Sol 2.290 Libra de azúcar suelta 1.190 Arroz suelto 1.180 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Una persona fue capturada en el barrio Arenal por las autoridades Cuando minutos antes le habría hurtado el celular a una mujer en el sector de Las Granjas Las autoridades lograron en las últimas horas la captura de este hombre Que minutos antes mediante intimidación con un arma le habría hurtado el celular a una mujer en el barrio Las Granjas En el sector de la comuna 6 de Barranca Bermigas Sobre las 9 y 30 de la noche también nos reportan otra situación en una panadería del barrio Las Granjas Donde hurtan a una señorita un celular Inmediatamente nos informan con unas características físicas de esta persona La captura de esta persona se hizo efectiva en el barrio Arenal en la comuna 1 Hallándosele en su poder un arma de juego Se da la búsqueda inmediatamente por parte de las patrullas con estas características Es así que en el barrio Arenal podemos dar la captura a este sujeto que cometió el hurto Y él portaba, tenía en su momento un arma, una pistola calibre 9 milímetros Es así que cuando tenemos esa información inmediata, veraz, de la ciudadanía Nuestra respuesta puede ser de la misma forma eficiente y eficaz La policía adelanta las investigaciones pertinentes para saber si esta persona Es la responsable de otros hurtos en la ciudad Por eso esta persona estamos tratando de verificar Tiene relación con otro de los hurtos que se han cometido en la semana Que muy seguramente puede ser así Y solicitamos a la ciudadanía que haya sido víctimas de estas personas Pues nos apoyen con la denuncia Y con la verificación de que en verdad hayan capturado o cometido estos hechos La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad pertinente Agresiones y amenazas por parte de su ex compañero sentimental Denunció una mujer Quien manifestó que ya interpuso las demandas respectivas ante las autoridades pertinentes Sin que haya una respuesta oportuna a esta situación Ingrid Joana cansada de las constantes amenazas y maltratos por parte de su ex compañero sentimental Decidió denunciar el caso ante los medios de comunicación Al no ver una respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes Asegura que ha sido víctima de este hombre hace un año y medio Cuando decidió separarse por su comportamiento agresivo Cuando yo vivía con él empezaron las agresiones, los insultos, todo el maltrato Yo tomo la decisión, me dejo de él Desde hace año y medio, o sea, no me ha dejado la vida tranquila Me persigue, me acecha, me insulta Él llega a los sitios míos de trabajo, me agrega Él vive las 24 horas pendiente de mí El último ataque de esa persona fue en la mañana de hoy Cuando la esperaba a las afueras de su trabajo Según la mujer la amenazó con un cuchillo Además asegura que su familia también ha sido víctima de agresión y maltrato Por parte de este hombre Yo llegaba en un motopirata Y él estaba en la esquina Y llega y empieza a agredir Me muestra el cuchillo Yo toco acá el timbre Y entonces él lo que hace es perseguir al señor del pirata Él lo persigue con el cuchillo De ahí regresa, me insulta a mí, me agrega Me dice que a donde me vea O sea, que si lo vi papaya que me va a matar O sea, no me deja la vida tranquila Se mete con mi familia Todo eso, o sea, ya él es un peligro para mí O sea, ya yo temo por mi vida O sea, la temo por la vida de mi familia Porque él le ha hecho amenazas a mi familia A mi mamá más que todo Ingrid dio a conocer que ya interpuso las denuncias respectivas Ante las autoridades competentes Pero las amenazas y el acoso por parte de su excompañero Continúan y teme por la vida de ella y la de su familia Yo en este mes, o sea, me la he pasado prácticamente allá Llevando pruebas de que me pega De que me insulta O sea, he llevado muchas pruebas allá Y a la fiscalía Y allá no, allá me dicen que hay que esperar Que hay que esperar Pidió mayor atención por parte de las autoridades Para que hagan algo Y evitar que esta situación se convierta en una tragedia Llegó el bus del Ministerio de Comercio y Turismo A Barranca Bermeja Hasta el próximo 30 de junio Profesionales estarán asesorando A la comunidad interesada en impulsar Proyectos de gran impacto En la ciudad y región Y que estén relacionados con el turismo De la oficina móvil Que estará recorriendo diferentes sectores Del puerto petrolero Participan entidades del orden nacional Como Fontur, Procolombia, Artesanías de Colombia Bancoldex, Impulsa Programa de Transformación Productiva FINDETER Fondo Nacional de Garantías Y la Superintendencia de Industria y Comercio Nos trae esta gran oferta Como es el bus del turismo Donde podemos encontrar diferentes oficinas La atención de todas las convocatorias El proceso para realizar un proyecto Para las diferentes entidades Que apalancan el turismo En seis cubículos serán asesorados Los barranqueños El bus llega debido a que El puerto petrolero Forma parte del corredor turístico Nororiental de Colombia Entonces invitamos a todos los barranqueños A todos los ciudadanos Empresarios Todas las personas que les guste el turismo Y que tengan pues inquietud Se acerquen acá Consulten Y pues conozcan este gran bus Como es el de Súbete al bus del turismo Inicialmente en el malecón Estaremos también en el parque de la vida En el éxito En el parque infantil Entonces para que estemos muy pendientes Hasta el 30 de junio La oficina móvil estará en Barranca Bermeja Recordiendo sitios emblemáticos del municipio Para apalancar proyectos de turismo Que se impulsen en la ciudad y región Muy importante que hoy se encuentre En la ciudad de Barranca Bermeja Ya que esto primero respalda el hecho Que Barranca Bermeja es uno de los miembros De los municipios miembros Del corredor turístico nororiental santandereano Teniendo en cuenta que la estrategia del ministerio Está dirigida a la base empresarial Y comunitaria del turismo El gobierno municipal extiende la invitación A los barranqueños que deseen fomentar El turismo en la ciudad Para que coloquen sus iniciativas A consideración de los entes nacionales Haciendo posible una Barranca Bermeja Turística y productiva 6 y 51 minutos de la tarde Hacemos una segunda pausa en enlace noticias Al regresar Los esperamos con la información deportiva Del noticiero Invisalign Ortodoncia invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa No tus brackets Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Este sábado 24 de junio Gran Mercado Campesino 30% de descuento en frutas y verduras Lleva un obsequio por compras superiores a 50 mil pesos en frutas y verduras Más por menos Aplican condiciones y restricciones La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey Barranca Bermeja El verdadero cambio está en el Dorado Center Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio Bermudas, camisetas, colos, jeans y mucho más A precios especiales para Barranca Bermeja El Dorado Center frente al Parque Uribe Suzuki está un paso adelante Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018 Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio Recibimos su moto usada en parte de pago Sé que todos lo dicen Pero para mí, si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes Comultrasan Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales que te lleven a él Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna y fines de semana Balmar 57 Apartamento de 3 habitaciones Desde 81 metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y BBQ Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Gran celebración del Día de la Madre y el Padre En el Club de Mares Este 24 de junio Show Animación musical Cena y regalo sorpresa Asiste y disfrute en familia La señora Ana Celina Concha Costa Cumple su primer mes de fallecida Por este motivo Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares Invitan a una Eucaristía Los días 25 y 26 de junio En la Catedral La Inmaculada A las 6 y 30 de la tarde Autoservicios La Quinta Grandes descuentos de aniversario Fin de semana Detergente Ariel por 2 kilos 12.565 Detergente Ariel por 4 kilos 22.855 Detergente Rindex por 2 kilos 8.890 Detergente Rindex por 4 kilos 16.590 Bienvenidos a la información deportiva De Enlace Noticias Un nuevo juego del campeonato de softball Del Club Infantas Es la que se adelanta En la categoría La novena de Marlins Que le ganó por 6 carreras Al Club Jaguares Un juego vibrante de softball Se vio en la noche Este viernes En la novena de Jaguares Enfrentó a la novena de Marlins Este último se dio la victoria Por 6 carreras Estoy difónico de la alegría Pues acabamos de jugar un partido Un partido duro Un partido de mucha exigencia Con uno de los mejores de la división De todos los equipos que hay inscritos en el Club Infantas Entonces eso nos llena de orgullo Porque básicamente estamos en un momento En el cual estamos fortalecidos totalmente El encuentro de hoy pues se sube muy apretado La novena de Marlins Un equipo muy bueno Un equipo que batió Un equipo que cometió menos errores que nosotros Y al final fueron los triunfadores Nosotros venimos entrenando Venimos haciendo un buen papel Vamos de primeros No sé ahorita Esa semana En que posición quedemos Pero se está haciendo Se está haciendo lo mejor posible Para permanecer en los primeros puestos El juego correspondiente al campeonato de softball Del Club Infantas Categoría A Lejó a la novena de Jaguares Una muy buena sensación A pesar de la derrota Teniendo en cuenta La poca experiencia del club Tenemos Una buena base de equipo Porque tenemos jugadores novatos La mayoría vamos novatos Nunca habíamos jugado A sesión de un par de jugadores Y el campeonato pasado Y este hemos tenido mucha experiencia Tanto así que Vamos de primero en este campeonato Y se ha visto Bastante el trabajo Por parte de los jugadores Y el esfuerzo Que nos ha llevado a estar de primeros En el campeonato La invitación queda abierta Para los amantes De esta disciplina deportiva Para que vayan a disfrutar De estos encuentros Todos los fines de semana En la cancha de softball Del Club Infantas Y en fútbol Les contamos que directivas El Club Alianza Petrolera Pondrán a la venta Los abonos para la Liga Águila 2 Y la Copa Águila De este año A partir del próximo martes El Club Alianza Petrolera Pone en venta Sus abonos Tanto para Tribuna Occidental Como Oriental A precios asequibles A todos sus aficionados Según han manifestado Los directivos Del equipo aliancista Que se proponen Ampliar este año El número de sus abonados El anuncio principal Que queremos hacer Es una invitación A toda la comunidad De Barranca Bermeja En especial A todos los hinchas De corazón que tenemos De comprar el abono Que es una modalidad Anticipada De compra de boletas Que tiene muchos beneficios Para todas las personas Ellos primero que todo Son bastante accesibles Nosotros tenemos Primero que todo Puedo ver que es Una modalidad prepago Que tiene bastante descuento En la localidad De Occidental Tenemos un precio De 220 mil Y en la localidad De Oriental Tenemos un precio De 170 mil Son varios los beneficios Que obtienen Quienes adquieran los bonos Además de aportar Con su compra Mejorar la finanza Del Club Aurinegro Los beneficios Que tenemos Con el abonado Son muy importantes El primero de ellos Es que puede ingresar A los 10 partidos De liga También A los partidos De Copa Águila Que actualmente Estamos en cuartos De final Y completamente gratis Puede entrar a la final Si llegamos a clasificar Con esto También lo más importante Que nosotros tenemos En este momento Es vincular A la afición infantil Por eso Entra totalmente gratis Los niños De 5 a 12 años Con el abonado En distintos lugares De la ciudad Se abrirán taquillas Para la venta De los abonos De Alianza Petrolera Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Ya regresamos A Enlace Noticias Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones Y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma Y el Parque 26 años donde su platica Rinde mucho más Agua de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del Barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros La temporada Teatro Barranqueño Presenta el homenaje A su espíritu Del grupo Las Tablas Este 30 de junio Y primero de julio A las 7 de la noche En la sala Escuela de Teatro Las Tablas Como Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo Por el exceso De confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte Y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Bellecheza Y estilo En un solo lugar Super descuentos del padre En autoservicios La Quinta Atún Bancans En aceite y agua Por 16 gramos 3 mil 528 pesos Leche Leche sana entera CISPAT 11 mil 625 pesos Leche deslatozada CISPAT 13 mil 350 pesos Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Cuidado Cuidado Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años Al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Estas son algunas recomendaciones Para la comunidad Para prevenir incendios forestales Evite realizar fogatas Y quemas controladas No arroje cigarrillos Y fósforos encendidos No use pólvora Avise oportunamente A las autoridades Cualquier inicio de incendio Cumpla con las restricciones De acceso A las zonas forestales protegidas Si juntos nos preparamos Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible Mañana domingo 25 de junio La administración municipal Programó la celebración Del día del campesino En los distintos corregimientos De Barranca Bermeja Fabio Hernández Cáceres Presidente de la Junta de Acción Comunal De Meseta de San Rafael Destacó la importancia De celebrar este domingo 25 de junio El día del campesino En Barranca Bermeja Estamos muy contentos En esta administración Que se rescató Después de 14 años Este homenaje Que se le hace A ese ser tan especial Que es el habitante rural En este domingo Los seis corregimientos De Barranca Bermeja Le van a rendir Ese homenaje A estos hombres Mujeres Niños Personas de la tercera edad De parte de la administración municipal En cabeza del doctor Darío Un homenaje Que ellos se lo merecen Hernández Cáceres Resaltó el papel Del campesino En la vida cotidiana Las agendas En todos los corregimientos Tienen grupos musicales Hay una parte académica Tienen compartires Todo el mundo Va a disfrutar De un almuerzo colectivo Nosotros en la meseta De San Rafael Aprovechando Que en los pasados Juegos intercorregimientos El señor alcalde Nos regaló Una dotación De implementos deportivos Vamos a aprovechar Todos estos aparatos El campesino Se resume En una frase Muy sencilla Que dice Que nosotros Una vez en la vida Podemos necesitar Un médico Un arquitecto Un abogado Pero todas las personas Del mundo Necesitan un campesino Tres veces al día Muy variada Será la agenda Cumplir en esta celebración Del día del campesino En el puerto petrolero Con esta información Hemos llegado al final De la presente emisión De enlace Noticias a ustedes Gracias Como siempre Por la compañía Antes de irnos Les recuerdo Como siempre Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En la avenida 36 Mañana de nuevo Los esperamos Muy puntuales Ya saben 6.30 En punto de la tarde En una emisión De enlace Noticias Lo que usted quiere ver El fin de semana Que tengan todos Una feliz noche De la tarde De la tarde De la tarde De la tarde Gracias por ver el video.